En este verso, todo hack es improvisado Reba a los tigres, hoy te va a violar el tatuado Te doy otro motivo para odiar a los mayores ¡Ooooh! ¡La verga! Quiero ver este video porque me llamó bastante la atención en vivo Creo que todos los que estamos ahí no comprendimos Porque dieron réplica, pensamos que había ganado el logo Y la réplica se me hizo como muy insípida, o sea, creo que pudo haber sido cualquiera de los dos De hecho, varios de los participantes que estaban ahí pensaron que la réplica sí era de Garza Me gustaría comprobar, ah, hubiera estado bien de la p***, ¿no? Porque ahora sí le hubieran quitado la posibilidad al logo de campeonar De hecho, esta madre Lo complica bastante, ¿eh? Lo complica bastante, ¿eh? Porque tiene que ganarle directo al MAO para ganar la liga ¿En serio? Sí Bueno Y pues nada, vamos a ver qué pasó aquí, por qué dieron réplica Analizarla Tranqui Vamos a ver esto, amigos, que es lobo contra Garza en esta última, la séptima, jornada Una cosa a destacar, que sí el respeto cabrón para los dos Ajá Es que el lobo llegó bien tarde, güey, o sea Qué respeto, ¿no? Qué respeto eso O sea, me refiero Deja que hable, deja que hable El güey, o sea, no sé si le retrasó el vuelo o algo así Pero haz de cuenta que él venía desde Perú, güey, o sea, un día antes estuvo calificando rimas en Perú, güey Y terminó de jueciar y se fue, supongo que a su hotel a hacer su maleta y luego viajar a México y luego de México a Torreón, güey El vato llegó para la penúltima batalla, güey, ¿sá que eso? O sea, el vato no vio como lo demás Y pues obviamente el Garza, que a pesar de que no tuvo ese viaje, el Garza también tuvo evento un día antes Entonces venía como todo cansado, güey Este... Y les tocó salir al último, güey Y de hecho creo que eso fue lo que hizo que el Garza se quedara afúrico porque a Garza casi nunca le pasa eso Pero siento que el hecho de que haya tenido evento un día antes Y haya llegado tan cansado y le haya tocado hacer la última batalla Afectó un poquito su rendimiento, pero la neta que bobotes de los dos, güey Campeones Es excelente Vamos a ver entonces esto que es la batalla entre Garza y Lobo En 3, 2, 1, Garza Llanto, llanto, que vas a llorar Putita la paliza, acaba de comentar Hijo de puta, te gano Cool, sobre tus lágrimas hago surf, surf Así es como Garza llega sin la pluma Yo voy a prender a toda la tribuna Perdón Lobo, se acabó la fortuna Patrón tras patrón, no facilito ninguna Ohhhh Así es como Garza no lo trae escrito Sabemos que es el favorito No vio mucha lucha este muchachito Confunde el clítoris Con el frijolito Esto no es el tecito y te sorprende Sabemos que te mato, esto te ofende Este rapero se vende No soy el RC, pero de mi RP aprendes Así es como Garza Muy bien constante Ya lo voy a matar porque Sol es un plebeyo Este rapero lo descuello Al demonio el dormitorio Ya terminé su sueño Última Así es como tu lírica es blanda Tranquilízate, aguanta Tu lírica es blanda No se puso en oferta Él no me demanda ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Constante, constante El izi y el chord de... El izi y el chord del hard de gas estuvieron buenos En serio que vengo serio En cada verso que te pongo No te gano premio Década tras década Metiéndole los versos Hasta que me convertí En el rapper del milenio Este soy yo En serio se mejora Patada la cadera Con sangre se decora En serio voy a golpearte Hora por hora Yo soy el futuro Yo soy el ahora ¿Se entiende? Ay, esa patrona suena muy buena, eh En serio Que yo te hablo de mi calidad Saco el tubo Y bang, bang Le pongo las dos nueves Con puntualidad Hijo de perra Este es el tema Te juro que yo improviso En esto tu ponte diadema En tu sangre Tú cantas un tema Freestyle escritas Este es su dilema En serio que lo pongo Y ya no hay tema Este cabrón los envenena Te veo Y me das pena Golpeando a este puto Es como colapso el sistema Una más, una más Desgraciado Vine a enseñarte Que te golpeo Por todos lados Sí El lobo ya ha triunfado A la verga Estos pendejos Del freestyle Los rezagados Bien Bien Bolitos no No mucha diferencia ¿Qué? No, no tanto Como lo pongo Yo tengo el control Hago que grite en la red Como cuando meten gol Oooo 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 Viene el maleante Quieren hacerlo de esto Desgraciado Te juro que todo es improvisado Tus referencias Yo ya las he matado El de la selección El preseleccionado A este lo deshago Lo mato con hardcore Voy a saltar Sobre este vato La muerte de una garza Todos miren el hallazgo No puedes hacer nada Pero este vato Escudas por monedas Se cuelga de un árbol Y este MC Solo repite rimas de todos Parece un popurril Nice Te hago popo así Te hago La gente quiere free Me las van a dar a mí Tres Dos Uno Tiempo Ahora si empezamos En el evento Hay que leer Muy bien los momentos No tienes talento En este momento Interpreto La canción de tu muerte Y lo siento Tráeme un presentador Que el lobo vino Pero no presentó Su nivel Ya me está otorgando La victoria Esta escoria Con tan mal Que le está dando No tengo renombrado Tú Estás siendo renombrado Que al asesino Lo vas a dejar de lado Las putizas Al lobo Declaro inaugurado Eres un inválido Yo domino las barras Rápido Lo dejé en crisis Este código No lo tiene Ni Da Vinci No voy a leer Las cartas Soy borracho Voy a tomar Las cartas Perdón Si soy insano A veces Se me olvida Ser humano Estuvo buena Quédate cabra Aunque seas rapero Ahorra tus palabras ¿Qué está pasando? Esto ya se prendió Me estoy incinerando Bien ¿Todo bien? ¿Todo bien? Siento que está parejo Pero luego Ya empieza a sacar poquita diferencia ¿No? Más concreto Sí ¿O la estoy cagando? Pues sí ¿No la estoy cagando? Vamos a hacer una buena tradición Demostrar que yo puedo ser campeón A cabrón Garzalmán la leyó Hasta el formato a mí me traicionó Muy larga, ¿eh, amor? Muy larga, ¿eh, amor? Cabrón, cabrón Esta sí es una traición Y eso estuvo bien cabrón Te hablaría de una traición Que me rompió el corazón Pero no soy español ¡Te va! Nadie en el trono Este rapero lo tomo Te voy a ganar con plomo Porque yo te aviso No traiciono Cállame Que te calles Que te calles Click, clack, bang Es normal que este aquí le jales Se escribe las ribas Para las instrumentales Es traicionado Hasta por sus ideales Hijo de puta Yo soy el mejor Lo vimos en el YoTV Este cabrón Nooo Pero iba por los refrescos Les iba a dar sabor Literalmente Tú eras el traidor Nooo Que amor Wannabe Yo te vi Ahora todo el día El puto está en Twitch Y ni siquiera una vez Le agradeció el YoTV Nooo El YoTV Hijo de puta Mejor que no me tomes Ni te me acerques Pa' que no me traiciones Gracias a Johnny Beltrán Es que este puto come Que feo con los packs Y la traición Oye aquí O sea Está raro ¿no? Siento que los últimos dos No hablo de traición ¿O sí? No pues sí ¿Tú crees? Creo que el último Fue el que ya O sea porque no creo que sea lo mismo malagradecimiento que traición Eh pero no es malagradecible Garza No 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 En el contexto de la batalla O sea en el contexto que lo decía Este O sea creo que los primeros tres Como que iban más o menos O sea pero el último si ya es como fuera de contexto Es como de Pues nomás pa' que Gracias a Johnny y Simón O sea fue como de Que todo bien Está cool pero Pues nomás eso Igual el traidor estuvo bueno Igual es por ponerme casquisquilloso Así que la Simón sí Te estás poniendo bien quisquilloso eh Me estoy poniendo bien quisquilloso Bien cosquilloso Bien cochiloco Este le hago daño En serio que lo pongo y lo apaño Te metí un pastel Del rebaño Le pongo un golpe El único que descumple años No sé si lo entendí te letra El único que descumple años Ah madre El pastel de rebaño Se traje los metales Mira esta orquesta Soy el padrino borracho Vine a orinar su fiesta No tienes nada que hacer En serio que se lo voy a joder Se la meto con todo y huevos Es la fiesta de niños Mi pretexto pa' ponerme pedo A la verga lo sé Improviso en esto ¿Y tú qué vas a comer? En esto del R.A.P. No se va a llevar ni una rebanada Del pastel Oh man Oh Go 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 En la fiesta saco la cuchilla En mi cerro Siempre jugamos a la silla Hey Qué les pasa Torrión Bienvenidos a mi casa Hay caguamas Waza Waza Peluche del mouse En la fiesta del Garza Oh Ok Como lo culmino De este rapero Yo si lo erradico Soy bien bastando Voy a la fiesta de la Inter Y me invitaron Oh No te gusto mi nivel Cállese a la verga O lo hago comer pastel Se acabó Se acabó Se acabó A ver si me gusta el pastel A mí también ¿no? Todo bien Tía Yo si que te voy a matar Bien güey Por eso me voy a ir como el rey No voy a hablar del skate Pero yo si me la baño Yo no soy skate El del castillo No puede escapar Muy sencillo Yo si vine a cribillar Tú no tienes técnicas No me quema tu fuego Tus juegos son equis Oli No sé ni de qué mierda hablas Hijo de puta Juro que esta aquí se entabla Voy a hacer que te comas tus palabras No se entiende lo que dices Por debajo de la tabla Nooooh Por favor ¿qué te pasa? En serio en la verga Te estampas Yo de campeón tengo casta Este me sirve para subir Solo lo uso de rampa No mames güey Pensé que eras de los grandes De los que no eran amables Tirola de la tabla En el sample de Lobo Yo esperaba un Rocket Power ¡Woooh! ¡Bien! Por eso Lobo Ya se la peló ¡Sí! Maldita macuarra Soy skate Me la vivo Arriba de tus barras Arriba de tus barras Neta Hoy improviso en esto No tienes ni comentas Esta sería la receta Esperaba un Rocket Power Y en su cabeza Le hice un 360 ¡Woooh! ¡Bien! Desgraciado Vine a enseñarte Que todo el verso Aquí es improvisado Yo no juego a mundos Desgraciado Pero tú eres el asesino Y hoy quedas expulsado Que yo soy este cabrón Eso fue lo que el pendejo mencionó Eso dijo De todos Yo soy el que batallas Y le dio Entre nosotros Nunca serás impostor El mago No Sabemos que yo tengo el flow Te maté en esta historia Jugando por Discord Sin discordia ¡Uh! Te lo juro, yo estoy loco Yo no juego esas mierdas Pero si me pongo loco No es una nave Si lo toco Yo saco el cuete Y ya no regresas Es el Apolo 18 ¡Woooh! ¡No entendiste rata! ¡Hijo de puta! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Se redota, wey! ¡De campeón! ¡Es un astronauta sin traje! ¡No aguanta la presión! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡No mames, wey! ¡Se pasó de...! ¿Cómo la vas viendo en general, wey? A mí me parece loco por arriba, wey No es una paliza Con unos 5 o 6 puntillos arriba Pero sí, clara O sea que por rounds Bueno, es cierto, no Yo creo que más ¿Tú cómo la veías ahí en vivo? Es que en vivo Es que igual por la percepción De la energía de los dos, wey O sea, Garza se veía como muy cansado Se veía que se ponía rojo incluso O sea, ahí lo que nos transmitía él Era como que estaba sufriendo Por la batalla Y Lobo se veía de... ¡Hijo de p***! O sea, siento que da... En vivo se sintió como más bully Ok O sea, que en video Pero sí siento que se sigue apreciando como una... Una diferencia Una diferencia Sí, pero entonces en ese momento Para ti era réplica No, para nosotros era una putiza de Lobo Ah, ok O sea, a mí se siente más que Lobo iba ganando O sea, pero es que en vivo Y claramente, pero no... En vivo se sintió como que Lobo lo estaba aplastando, wey Pues sí Es una vergüiza, pero... Es que igual también Yo no estoy seguro si contar esos puntos Que te dije ahorita de la temática Sí, man Este... Que por más que me hayan gustado, pues no... Claro Pero... Pero más por ponerme p***o, ¿no? Por ponerte... Estúpido Yo ya sé fluir Ir No voy a decir Sir Él se va a morir Ir Yo traigo el skill Kill Ja, no conectas con la gente No conectas un skill No conectas ni un punchline Solo te conectas en Twitch Me va a hablar de escritas Él El que tiró la del chapopote Y tiró la de barcel Es como gira el baño su freestyle Porque para limpiar sus cagadas Utiliza del papel Ahí el sonido le acabó, ¿no? Sí, sí, sí Ahí no fue Pedro Lobo Todo bien No, no No me desacomodes la base, güey Espérate todo Lo que crees Solamente improviso Y te muestro placer Es muy fácil Vestos putos Venir y dar nivel Si tienen una batalla En todo el puto mes ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Desgraciado En este verso Todo aquí es improvisado Le va a los tigres Hoy te va a violar el tatuado Te doy otro motivo Para odiar a los mayores ¡Oooh! ¡La verga, güey! ¿Por qué? Pero mira aquí destaco Cada vez en el balcato Yo soy puto Como el amo De el hardcore Si yo desciendo No me importa un carajo Si ese desciende Se queda sin trabajo ¡Oooh! ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Otra vez ya llegó El más bronco Puede llamarme de nuevo Lupe Esparza Le tocó En la séptima jornada Todos con el hashtag De Garza No te tocaba Nice Mira como llego yo sin Cabrón Para que veas que te ganan improvisación Porque no me das un corte Bien cabrón Todos sabemos que tengo el don Que no lo tocaba Me mencionó Decía que no tocaba Porque era lo vuestro parió Pero mi vocabulario en el escenario Lo violó Cabrón Sí De manera buena te voy a ganar En este momento En este momento Yo sí me dedico a contestar Me hablas de los rayados No mames Los rayados me asustan En la tierra De Osvaldo Sánchez Ooooo Ok No entendí eso Bien sacado Por eso el chuti Te partió la madre a mí Tírame en el Twitch Cuando sigas los beats Te partió Te partió A la verga Me viene al Lógico Nunca se adaptó Puro vómito Si tienes huevos Dale lo que te pagaron Al Sónico Ooooo No te gustó mi rapé Lento pero seguro Te rompo el culo Y nunca me trabé Por eso yo sí lo puedo joder Dejé yo un TV Pero que te vergueo El Johnny B Ooooo Loco, loco Nooo Nooo Que te dolió Loco, loco Loco, loco Nice En 3, 2, 1 Diego Ay, el lobo Ya se me plantó Qué miedo Qué miedo Me encaró Y de esto no me tires Maricón Que ninguno de los dos Tiene voz Woo Fak, la primera Por eso yo te voy a poner la barrera Voz de voz de voz Jefe Con lo que entablo Juan Pablo no trae barreras De verdad No diste la talla En el formato Tiraste la toalla No que muy gandalla Está en su prime Y no puede darme batalla Woo Tú eres un vegano Aún así yo le pego bien marrano No le gusta el bifo a este hermano Pues mira Vegano Sí Woo Muchas técnicas Un novato Contra Messi Lobo Qué imbécil Era dejar la coca No firmar competición Nooooo ¿Qué pasó? El abuelo Clarón España woo CMichael Cámara Analiza, ¿cómo le pongo en serio a esta quinta pisa? Estoy en mi prime y eso me da risa, porque no te doy batalla, yo te doy una verguiza. Me habla de mis patrocinios, pendejo. ¿Te molesta que me arme unos besos? Que me humillé freestyleando por eso. El chubilló más por su ex y no le pagaron por eso. Así de huevos. ¡Guau! Te meto todas las líneas. En serio, te meto todas las rimas. Primero a Conso antes que este puto patrocine. ¡Qué! ¡Qué! ¡Uh! ¡Uh! Vine a matar este ojete. Se me olvidó, pero yo soy el más fuerte. Así que el puto no me mira de frente. ¡Se acabó, se acabó! ¡Se acabó, se acabó! Oye, muy conciso, ¿eh? Muy fuerte, güey. Como con Lancer. ¿Lo recuerdan? Esa mierda a mí no me apetece. Pero tú pierdes todas tus batallas si lloras. Por favor, niño, ¿por qué no creces? Los tres puntos solo son dignos de un cholo. Y el cholo de aquí es el lobo en la FMS. Y él no puede ser un cholo porque tiene problemas con los CETES. ¡Qué rima tan nueva! Él no es lobo estepario. Es un recopilatorio de las mejores rimas en la historia del club de la pelea. ¡Ojo! Porque a ti te infla la organización, lobo. Eso no es ningún secreto. Como es la última temporada de Asesino, alguien tiene que vender boletos. Y tú no eres ese, por supuesto. De hecho, este pendejo debería pagar por venir y donar su presupuesto. ¡Qué mamón! Que a mí me infla la organización. Pinche cagón pendejo. Yo campeón en una internacional con los más vergas. El segundo lugar en una nacional de ascenso. ¡No! ¡Se te amamó, Gonzo! ¡De la voz de eso que me habló! Mientras presumes tu God Level, mi Level lo quiere God. ¿Quién es God? Alguien dijo, ¿no? ¿Qué dijo? Alguien dijo, ¿quién es God? No sé. A huevos de eso. Acabo de escuchar. A ver, Lobito. A nadie he visto que se las logres partir. Siempre les dice, ¡Cállase a la verga! Termina la batalla. ¡Es de chill! ¡Es de chill! ¡Qué mamón! ¡Es de chill gas a tu puta madre pinche! ¡Gracias a tu hijo! ¡Qué destrozo! ¿No te acuerdas que te la dejé atorada desde el principio? Le metí una pinche cogida para darle la bienvenida y hoy día le pego otro para sacarlo de la liga. Para representarnos, para ustedes, esta persona escogida, si su mejor recurso en la batalla es cogida. Solo por esta respuesta. Sí se ve muy rojo, güey. Esto gira. No se llevan de gira esto, porque prefieren las mentiras. Prefieren que vendan boleto en líneas. Pero la gente a ti ya no te inspira. Te digo, cállate a la verga y me criticas. Deberías agradecer. Soy el único que te grita. Amiguito, amiguito, amiguito. Por eso yo ya te meto el pito. Tú eres el favorito. No me callé nadita. ¿Qué pasó, amiguito? ¿Qué pasó, amiguito? Pero este cabrón, feliz y amiguito, pero para ti eres un culón. El cabrón dice que no se cayó, pero por algo se trajo cafecito el pantalón. ¡Ah, damn! La del caki, esa caca, ya la tiro. Eso no es improvisación. Hablé de la amistad, porque ellos tus friends son. Mis friends son. Por Dios, hablas de la amistad. Pero nadie te da amor. Te doy al corazón. Escupido, te tiro al suelo. Y lo ve esculpido. Su verso esculpido. Yo lo arreglo. Esculpido. ¿Quieres esto? Sueno fresco. Esculpido. Es como el gato. Esculpido. Luego dice, esculpidos. El enemigo, ni siquiera eso es rap. Aprende a rapear con estilo. Lo mío se mete en tus oídos bien fácil. Lo mío es cool, Candy. Ay, ojete, ya te partí fácil. Este día, vete. Por favor, por favor, por favor. Quieren que gane este pendejo si ni quiera. Quédate en el flow. Dice, esculpido. Y este mamón. Pero por más que busque su Candy, no lo pelas un crush. Pero yo llego en el coliseo. Lo voy a matar. Voy a arruinar su deseo. Ay, lobo, qué feo. Me hablaste de Candy y te metí un perreo. Un perreo, por favor. Ahí se nota quién es el reggaetonero y quién hip hop. Porque hablamos de Candy. En esta ocasión empieza Candy perreo y yo pienso en Candy Show. ¡Urban! ¡Urban! ¡Namás por sus colegas! ¡Urban! ¡No seas una mierda de empresa! ¡Aprendan de Star Wars! ¡Que los finales no se muerzan! ¡Urban! No entendí esa. ¿Cómo que no se muerzan? Es que Star Wars forzos final. ¿Sí? No sé si han visto Star Wars. ¡Ay! Hubo un momento muy épico que cortaron, güey. ¡Réplica! ¿Qué pasó? Se encararon Lobo y Garza de... del... ¡Cállese la mierda! ¡No, no me voy a callar! ¡No me voy a callar! Y los empezaron a encarar así como... ¿En dónde? ¿En la capela o no? Sí. No, no, no. Ya terminando la batalla. Ajá. Y lo... El Lobo como que lo encaró. Así que, unos tiros o qué. Ajá. Y el Garza así como de... ¡Pero no me callé! ¡Pero no me callé! O sea... Estuvo medio random. Estuvo raro. Ok. Ok, bueno. O sea, por un momento como que dijimos... O sea... Va a pasar. Como ya fue fuera de la batalla, ya no supimos si fue... Si era cotorreo. O sea, si era cotorreo. Entiendo. Igual la réplica sí está rara, ¿no? Pues sí te diría que después de... Sí era muy de Lobo, ¿no? Supongo que a partir de las temáticas... Eh... Te diría que no había Garza arriba nunca. O sea, que siempre había a Lobo arriba, pues. Es que... Creo yo. Pero que tanto... Es que por decir eso del beat, sé que no fue como pedo de Lobo. Ajá. Pero sí tampoco me parece... O sea, siendo que no es pedo de Lobo, no me parece como para quitarle puntos. Sí, no. Porque lo hizo bien aparte. E incluso si no hubieran notado que no fue pedo de Lobo, fueron un par de patrones del minuto. Y también... Es como... Es que como decir... O sea, creo que eso ya es para... Una pregunta para el adverso, ¿va? Pero siento que no es... No es que esté desacoplado tal cual. Ah, sí, Mom. Está mal acoplado. Está acoplado diferente, más bien. No, 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 no. Está desacoplado, es mal acoplado. O sea, chingatumada. X. Eso es lo que yo creo, pues. Pero sí se me hace bastantito de Lobo. Y pues ya. No vamos a ver la réplica entonces. No, wey. Ojo. Es el pan diario. Eso es innecesario. Quieren salvar a Lobo este pario. Queremos buenos jueces, no veterinarios. Ooooooh. Ellos son veterinarios, ya no hay duda. Pero tú no me clavas ni una. Y yo soy el doctor puta. Aquí ya llegó la eutanasia. Estás listo para la vacuna. Va a perder, va a perder, contra mí en el R.A.P. De tu estilo ya me la curé, en el vinilo de Dr. Dre. En el vinilo de Dr. Dre. Sí. ¿Cómo ven esa estupidez? ¿Qué? Dice de tu estilo ya me curé, pero cuando te curas de esa puta estupidez. No me curo de la estupidez de ese niño. Estaba medio estúpido, me faltó cariño. Pero encontré mi brillo. Y ya te burlé tanto que acabé con el Ronaldillo. Sufriste de niño de Somer Río. Sufrimos igual, pero tú eres un crío. Tú sí conociste a tu padre, crío, porque eres de Monterrey. Debes ser uno de tus tíos. Debes ser uno de mis tíos. Es lo que me dicen, este crío. No les hebreles las rimas. Porque para ganarte yo vengo bien sobrina. Tú vienes bien sobrina y te falta magia. Hoy vine a matarte la sustancia. Dice, no le griten, no le griten. ¿Qué les pasa? ¿Qué pasó? ¿No que era la fiesta del Garza? ¡No! Bien, bien clavada, güey. Vamos a Paracho. Si es mi fiesta, muchacho. Y él se bañó con el tío Nacho. Con el tío Nacho. Y él con un rapero. En serio está gacho. Se bañó con raperos este gabacho. Porque en su bañera hay mucho, muchacho. Esa es repetida en las instrumentales. Nunca tiraste barras reales. Tienes razón, carnales. Me la bañé con Onaya en efectos vocales. ¡Última! Claro que sí, pero esto ya te sale. Te juro que voy a enseñarte mis jales. Le meto la verga, le pongo instrumentales. Y lo pongo improvisar. Ese es su efecto vocale. Tiempo, tiempo, tiempo. Muy de lobo igual, ¿no? Sí, también. Efecto, lobo. Pues Potencia es el lado de Garza, ¿eh? Que crack el pote, ¿no? Pues mira, Potencia tiene argumentos propios. Ajá. Aquí no vamos a fijarnos en esas cosas. Pero igual estuvo buena la batalla, pues. Sí, la de estuvo. Sí, la de estuvo muy entretenido. Aunque sí creo que, pues, que era directa de lobo y así. O sea, sí creo que el Garza le ponía los suficientes recursos en frente. Y, por supuesto, la suficiente cara como para, este... Que, pues, precisamente el lobo también sacara lo suyo, güey. Claro. También estuvo muy cabrón. O sea, Garza hizo lo suyo. Entonces, tuvo muy buena batalla. Y, pues, ya. No más. ¿Tú a qué crees que se deba que den réplicas en batallas? Sí. Es que siento que el Garza... Porque ya no es una, güey. Ni es dos. O sea... O sea, tú dices las de... O sea, no las de Garza, sino... No dices las demás, pues. O sea, dieron réplica en todas y en la única que no dieron se quedaron a nada. Yo no sé, Chile. O sea, bueno, ahí te va. Yo les... Esa teoría es hiper. Este... Yo pensé hacerlo, aunque no lo llevé a cabo tal cual. Pero, cuando me pasó este pedo de lo de RCI y Mau, dije que esto me puede volver a pasar. No me gustaría que me volviera a pasar que cuando yo sé que... O cuando para mí gana alguien, es algo diferente. Entonces, este... Me puse a pensar en qué podría ser como para eso. Al final no llega nada, pero... Pero lo pensé, bro. Pero como que una idea... Una idea que... O sea, que llegué a pensar fue como de, bueno, ¿por qué no? Pues, los puntúo prácticamente igual toda la batalla. Y ya en el 4x4, cuando sepa más o menos quién ganó, pues les doy una diferencia de puntos clave. Y está bien en corto hacer eso. Está bien en corto hacer eso. No digo que lo hayan hecho. No digo que... Pero supongo que es una estrategia en la que te puede salir contra el producente. Y yo te lo estoy mal, ¿eh? No, pues está mal. Por eso no lo hice, puñetas, pero... Pero... Pero, pues sí, eso, güey. Este... Y ya, supongo que por eso les salen tantas réplicas. Porque de verdad ya no me parece una casualidad. ¿Pero tú crees que los jurados realmente creían que era réplica? Ni de pedo. O que para ellos había ganado alguno y en la tablet le salió réplica. No, creo que ya ni siquiera ellos saben como... ¿Qué chingas están haciendo? No, o sea... A mí dos jueces me dijeron, por si en mi caso... Ajá. Que para ellos ganaba yo y les salió réplica. Ok. Ok. Entonces, como que me ofendí un poquito. Sí. Porque es como de... Si sientes que ganaba yo, que no me la diste. O sea... Pues sí. Me... ¡Gracias! ¡Gracias!